Estamos aquí para presentarte aquí este hombre, Alfredo, ahí, no trancó ese lago ahí, él se dedica un desagüe, con esas varillas así, y eso se tapó, mira, como tú puedes ver, desde allá arriba hasta aquí, y por aquí, ven a ver los hoyos que les tenía que hacer. Por aquí, mira los hoyos que tuve que hacer, porque la casa se me enudó de agua, mira, como está, ven a ver, ese es individuo, mira, entonces yo quiero que tomen cartel del asunto en esto, la autoridad y la defensa civil que venga a tomar cartel del asunto, yo tuve que romper esos hoyos porque se me estaba a juzgar la casa, ya tú sabes, toda esa tierra, toda esa basura, claro. ¿Qué te dice él? ¿Perdón? ¿Tú has hablado con él? No, yo le dije a él que qué opina de eso, porque eso, eso está muy, esos canales, eso es así, de la varilla muy sellada, ¿no? Tú sabes que, y hace la cosa atento a él, atento a hombría, y atento a hombría, nadie puede hacer nada. Ok. Claro. Pues bien, yo estoy hablando para que tomen cartel del asunto. Ok, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Ángel Rijo Cielo. ¿Tú vives aquí? Sí. Sí. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo hijos. Qué gracia, hermano. Esa es la cañada por donde baja el agua, hermano. Sí, esa es la cañada. Anteriormente, antes de represar eso ahí, se estancaba el agua. No, no, jamás. Eso bajaba a mil, como una pedra. ¿Bajaba por aquí el agua? Sí, por ahí. ¡Ay, papá! Acaso no tiene desembocas para esa agua ahí, no tiene desagüe, porque la tapó. ¿Esa pared fue el que la tiró? Sí, esa pared, claro. ¿Concreto armado? Sí, claro. ¿Concreto armado? Sí, claro. ¿Concreto armado? Sí, claro. Ok. ¿Está bien? 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 No, espera hasta que la parte. Tú ves que aquí se pueden trancar los canales así, porque ya se me ha quedado ahí, mira que se me está llenando de agua, entonces esa pared allí yo no sé. ¿Tú me entiendes? Ok. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Mira como que el agua se le devolvió, tú ves. ¿Viviste cerca por aquí, Ramona? Yo ahí, con esa más normal. Yo ahí, con esa más normal. ¿Usted vive cerca? ¿Usted vive cerca por aquí? Allí. Allí. ¿Usted vio cuando el agua se represa? Sí, claro, mi amor. Está grabado. ¡Mira! ¡Mi gata es celular! Hay algo que no nos conviene a la comunidad, que es una caña disponible por salud pública, que no se puede cerrar el paso del agua que tiene su desagüe. Eso es prohibido. Entonces, tenemos que tomar cuenta en el asunto, en eso. Porque cuando llueve, todo el agua se mete para la casa. Entonces, lo podemos permitir. ¿Quieres? Queremos que ser los vecinos, tener un poco de humildad y de comprensión. Cuando uno no le gusta, no le gusta para el otro. La unidad que a mí me gusta. No es un inconveniente. ¿Su nombre es doña? Rosa Cielo. Ok, gracias. Gracias. Gracias.